Yo te doy mis canciones y mi alma de niño Te doy mis ilusiones y mis ganas de amarte Solamente te pido que me creas un poquito Me prestes tu vida para yo ir a morir Me prestes tu vida una mentira Pero me haces de mí y me dices que me quieres Pero no conté, no toco vencer Te doy tu risa y suelo que a mí me duele Pero mi corazón nunca termina Quieres ser mostrado a lo que te prefiero También este rostro se me quita Porque ya me ha pasado muchas veces ¡Suscríbete al canal!